Enlace y noticias obtuvo el testimonio de David Silva, hijo del dueño del billar, quien narró los angustiosos momentos que vivieron luego del atentado en el local. Esos hechos ocurrieron... Los que tiraron la de nada llegaron al frente del billar, miraron y entonces subieron y con la misma se regresaron y se metieron por aquella cuadra. A los que se meten por esa cuadra, yo escucho que el motor se para. Cuando nosotros menos pensamos, escuchamos la piedra. El muchacho que está con el testículo roto dijo, uy, tiraron una pie cuando... Según David Silva, él se encontraba en ese lugar del establecimiento público, en la cocina. Salió hacia este muro, hacia esta barra y fue cuando vio a su padre y a una persona gravemente herida, muy cerca a las mesas de billar. Sonó el estallido, todo el mundo quedó aturdido, yo lo que pensaba era mi papá. Yo me agacho, volteo la cabeza y lo miro allá tirado y lo cojo. Lo primero que hice yo fue revisarme y de ahí fui a auxiliar a mi papá. Y cuando yo miro hacia hacia el frente, están los muchachos poniéndose morados. Entonces yo vine y lo auxilié. Lo puse estable hasta que llegara por ahí un paramédico y yo volví, me regresé y le pregunté a mi papá, ¿qué siente? Y me dice, no papi, me duele la pierna. Yo, ah, se esquilearon a mi papá. 14 personas estaban en el establecimiento cuando la detonación. Según David, en el lugar tres días antes se había presentado una discusión con dos hombres que comercializaban al parecer drogas en el negocio. Días que lo que había ocurrido era que eso, el señor Pulga había tenido un problema con un señor ahí, un señor Moreno. Y pasó una pelea muy, muy fea que llegó el momento que le dijo que sí, usted es el que se come la plata y después viene a azotar aquí a los pelados a quitarle la mercancía de una cosa y la otra. Bueno, desde ahí empezó el encontrón, el encontrón, el encontrón, que hasta llegaron a hacer un disparo allá en un callejón. Ya después de eso, prácticamente aquí los muchachos no las creían. Cuando menos pensaron, detonó la granada, se estalló. Y aunque agrega que ya estaban temerosos de que algo les podría ocurrir por la situación del microtráfico que se ha tomado esta zona, decidieron seguir abriendo el lugar. El negocio ahí en el momento estaban los muchachos, o sea, los jóvenes de acá. Pero ellos tienen el problema que hay algunos de esos que despenden droga. Entonces están peleándose como que es el territorio. Nosotros les habíamos dicho a esos, mi papá prácticamente les dijo una vez, no quiero verlos vendiéndome marihuana aquí en la casa, porque yo la verdad no quiero que me van a quitar el negocio. Y entre él más lo hacían en momentos que llegaron a entrar con pistolas allá en la casa. Y le decían al viejo, ¿ahora qué va a decir? Vamos a jugar. De la marihuana llegó el bazuco. Y de ahí después que llegó ese bazuco ha habido problemas y problemas. Y tras de eso los consumidores de bazuco, como no tienen, entonces se meten a robar a las casas. La víctima del caso aclaró que ellos no vendían droga en el billar, que lo hacían personas externas al sector y que incluso los capturados pertenecen a otros barrios cercanos. También agregó que las autoridades conocían de lo que allí ocurría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!